En el programa número 47 del año 2009, el Ministerio de Agricultura instauró el 15 de febrero como el Día Nacional del Brigadista Forestal en conmemoración del trágico suceso en que murieron 12 brigadistas de Forestal Arauco y el piloto de un helicóptero de la empresa Flight Service en un accidente aéreo en la comuna de Chanco ese año. Asimismo, recordamos a los brigadistas fallecidos en Bichuquén en 2017 y a todas y todos quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su importante labor. Hoy les rendimos un homenaje y agradecemos el trabajo que desempeñan a lo largo de Chile. Y para recordar a quienes ya no están, les invitamos a ponerse de pie para un minuto de silencio. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Para continuar con la ceremonia, invitamos a pasar adelante a la alcaldesa de Cauquenes, Nery Rodríguez. Muy buenos días a todas y todos. Presidente, Gabriel Boric, Ministra Toa, Ministras y Ministros de Estado que nos acompañan, subsecretarias y subsecretarios, y todas las autoridades regionales y nacionales que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a Cauquenes. Esta tierra de esperanzas que hoy, gracias a su compromiso y al de toda nuestra comunidad, vemos transformarse en realidades. Porque gracias a la sensibilidad de las autoridades nacionales y regionales de este gobierno, hemos podido financiar proyectos emblemáticos para nuestra comuna, como es la iluminación y la recuperación de la fuente de agua, la peleta de nuestra plaza de armas. La recuperación de la piscina del Estadio Manuel Moya Medel y de la sede del Club de Rayo del Estadio. La cancha sintética de la sede del emblemático club de la R con O, de la Rosito Higgins, que por ahí debiera estar su dirigente. O de la sede de la Villa Las Delicias, que es de una sede de madera, en precarias condiciones, con una instalación eléctrica precaria, y aunque no lo crean, sin agua, en plena zona urbana, se transformó en una de las más hermosas sedes de nuestra comuna. Entre tantos otros proyectos, gracias al financiamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, liderada por Hugo Silva en nuestra región, estos proyectos y tantos otros han cambiado el rostro de nuestra hermosa comuna. No puedo dejar de relevar tampoco la inversión en seguridad pública. Esa inversión en seguridad pública ha permitido ir recuperando la tranquilidad en nuestra comuna. Porque, Presidente, Ministra, cuando llegamos a esta administración local, no había ni siquiera una dirección de seguridad pública. Las incivilidades como el comercio ambulante y los robos en lugares habitados, no habitados, incluso muchos robos en el comercio, fueron afectando a nuestro comercio establecido. Y lamentablemente se estaban volviendo cada vez más habituales. Comenzamos solo con el director de seguridad pública y una administrativa. Y, por supuesto, los importantes consejos de seguridad pública. Pero gracias al apoyo de la Secretaría de la Prevención del Delito, ya tenemos cámaras de seguridad en 23 puntos claves de nuestra ciudad. Y dos vehículos para dar seguridad a los vecinos y vecinas, tanto de las zonas urbanas como de nuestras amplias zonas rurales. Además, con el apoyo de Carabineros de Chile, gracias al convenio que tenemos para poder realizar patrullajes mixtos. Agradezco profundamente en nombre de la comunidad el financiamiento de todos esos proyectos y otros como reposición de veredas, paraderos que han dado un nuevo aire a nuestra amada comuna. Sin embargo, hay un dolor, presidente. Hay un dolor en el corazón de Cauquienes, el teatro municipal. Situado frente a nuestra plaza de armas, y que durante el terremoto, 2010, presidente, y los años posteriores de descuido, ¿puede creer que se usaba como bodega? Sufrió un deterioro tan grande que solo un proyecto de millonaria inversión puede rescatar. El diseño, presidente, está listo. Lo hizo el MOP. Con participación ciudadana hace más de tres o cuatro años. Solo falta la aprobación técnica por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Porque el financiamiento está comprometido. Con nuestra gobernadora regional, Cristina Bravo. Y sabemos que tenemos también la disposición de los Cores. Presidente, le pido que este proyecto sea evaluado con pertinencia territorial. Porque Cauquienes, como un capital provincial, merece que sus habitantes tengan acceso a la cultura y las artes en un espacio anhelado, recordado y requerido por nuestra comunidad. Presidente, nuestra comuna se merece recuperar su teatro municipal. Le quiero también contar que Cauquienes es una tierra de profundas tradiciones. Tradiciones campesinas. Con personas orgullosas del legado del que somos herederos y sobre el cual construimos nuestro presente y avanzamos hacia un futuro más justo, con más y mejores oportunidades para todas y todos. Cauquienes es la capital del secano interior. Cuna e inspiración de artesanas que con gracia y maestría dan forma a la greda de Pilén. Que en sus campos ven brotar la parra de cepa país. Esa que nos regala vinos con características que son únicas. Una parra que crece en las condiciones más adversas. Escaza agua, lomas y vegas. Pero que en medio de sequías, de inviernos crudos, de veranos sofocantes, sigue brotando, sigue regalando vida. Tal como lo hace nuestra gente. Que ha conocido tiempos difíciles, pero que se pone de pie una y otra vez. Dando cuenta de la resiliencia, del valor, de la fuerza para seguir avanzando y desarrollarse. Esa misma porfiada parra, esa misma gente de esfuerzo y trabajo que ha sufrido los embates de los incendios catastróficos. Como el del 2017. O como los del año pasado. Los que supimos enfrentar con lo mejor que tenemos los chilenos, las chilenas, los cauqueninos y las cauqueninas. La unidad y la solidaridad. Vecinas y vecinos organizados. Bomberos siempre presentes. Por supuesto, los brigadistas. Los y las brigadistas en combate directo. Que son los que están en combate directo al fuego. Que con valentía, con astucia también. Los enfrentan. Nosotros como autoridades también presentes en el territorio. Como el delegado presidencial Claudio Merino. Desde el primer día. Y nuestro delegado regional Humberto Aquebeque. Entre todos, como comunidad, pudimos superar la emergencia y nuevamente ponernos de pie. Agradezco públicamente el apoyo de todas las autoridades regionales. Destacando especialmente el compromiso de mi coterráneo. Humberto Aquebeque. Díaz. Porque si no, la mamá se enoja. Quien desde un primer momento y quien dando cuenta de la importancia para este gobierno de nuestro territorio estuvo con nosotros coordinando las acciones y canalizando los recursos necesarios para enfrentar la emergencia. Muchas gracias. Presidente, como alcaldesa de Cauquienes y a nombre de toda la comunidad, agradezco los esfuerzos llevados a cabo por su gobierno para aumentar los recursos asignados a prevención y combate de los incendios. Llegando a cifras históricas en cantidad de dinero invertido y de brigadas y aeronaves dispuestas desde el primer momento, no esperando que hubiesen incendios, dispuestas desde el primer momento para enfrentar este devastador fenómeno que sabemos cada vez va a ser más acrecentado por el acelerado proceso de cambio climático. Y aquí me quiero detener y destacar y valorar el esfuerzo sobrehumano de mujeres y hombres que integran las brigadas forestales a quienes he visto con mis propios ojos llegar exhaustos, hambrientos, sedientos, tisnados con los ojos entrecerrados de cansancio pero orgullosos de haber cumplido a descansar unas horas para el día siguiente seguir combatiendo frente a frente a la fuerza implacable del fuego. Mi profunda admiración para todas y todos ellos. Todos ellos que como aquellos doce jóvenes que inspiraron esta conmemoración son capaces de entregar hasta sus vidas por los demás. El recuerdo de Arturo Yevnes Moya Eduardo Yevnes Moya Felipe Alvarado Aravena Giovanni Suazo Suazo Jorge Cancino Peña Mario Villegas Moya Miguel Vega Torres Roberto Yáñez Núñez 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 Rodrigo López Leal Roberto Castillo Valdebenito Sergio Cancino Peña Miguel Núñez Núñez y el piloto del helicóptero Eduardo Canala hoy, 15 años después de su partida es valorado y reconocido por la más alta autoridad de nuestro país en un gesto que refleja la sensibilidad de un gobierno comprometido con todas y todos. estimado presidente sus acciones concretas para poder aumentar los recursos destinados al combate de incendios vegetacionales el dotar de cada vez mejor equipamiento cada brigadista forestal y su presencia hoy en Cauquienes junto a las familias de estos verdaderos héroes ciudadanos es un reconocimiento que ellos merecen y que estoy segura sus familias también agradecen. Sabemos que nada podrá llenar el vacío que ellos dejaron pero acciones como la suya presidente señora ministra del interior ministro de agricultura y de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas presentes en esta ceremonia les permita a las familias a quienes agradezco su presencia a los hijos y hijas de estos hombres que nos dejaron entregando su vida por el bien común sentir que 15 años después no están solos no están solos y que la entrega de cada uno de ellos vive en el corazón de sus familias y de cada ciudadano de esta comunidad y del país entero señor presidente señor y señor ministro autoridades y comunidad en general muchas gracias por llegar a Causquienes en este día un día de reflexión y recuerdo un día de valoración de estos 12 jóvenes que dieron su vida trabajando en el combate de las llamas y que inspira y motiva el reconocimiento a cada brigadista que hoy dan lo mejor de sí en todo el país muchas gracias muchas gracias alcaldesa a continuación el señor Juan José Ugarte presidente de Corma nos compartirá unas palabras señor presidente ministras ministros autoridades nacionales y regionales familias de nuestros brigadistas brigadistas forestales estamos hoy aquí en Cauquienes que bella comuna alcaldesa para rendir homenaje a los brigadistas que han dado su vida en el combate de los incendios rurales y forestales como se señalaba esta fecha 15 de febrero nos recuerda esa tragedia del año 2009 cuando 12 brigadistas fallecieron junto al piloto al capotar su helicóptero y más adelante en 2017 en Bichuquén cuatro brigadistas también dieron su vida en el combate de los incendios nos recordaba la alcaldesa ya han pasado 15 años de esos tristes hechos que enlutaron a tantas familias que hoy día nos acompañan pero el recuerdo de quienes partieron viven en nosotros al igual que su presencia en los miles de corazones de brigadistas que este día se detienen un momento para conmemorar a sus compañeros mucho ha cambiado desde entonces hasta hoy en estos años hemos aprendido el rol fundamental de la prevención lo central de la coordinación público y privada el valor de una comunidad organizada el incremento en la seguridad de las operaciones la profesionalización y el apoyo tecnológico con herramientas fundamentales para la efectividad en el combate y la reconstrucción donde tenemos una tremenda tarea pendiente pero hay algo que no ha cambiado y que se ha mantenido intacto a lo largo de estos años y es el valor y la entrega de estos hombres y mujeres por proteger la vida humana y la naturaleza su afán por contener y extinguir los incendios con una vocación de servicio que de verdad emociona ellas y ellos son los verdaderos héroes en estas emergencias en donde tantos compatriotas ven amenazados sus hogares e incluso sus vidas como hemos visto recién en la quinta región ser brigadista en la mayor parte de los casos es una opción de vida muchos ingresan cumpliendo recién los 18 años y permanecen la vida entera en el servicio mostrándonos la mejor cara de la humanidad la de aquellos que están dispuestos incluso al sacrificio para garantizar el bienestar de quienes los rodean así recordamos a Eduardo el piloto que como Felipe Mario y Roberto dejan una viuda y familia atrás a los hermanos Llévenes Eduardo y Arturo a Jorge Sergio Miguel Rodrigo y Roberto que estaban recién entre los 24 y 27 años de edad y a Giovanni y Miguel que apenas rozaban los 20 años junto a ellos están también nuestros recuerdos con Ricardo Wilfredo Sergio y Paulo mártires de la tragedia de Bichuquén es pensando en todos ellos que estos años hemos trabajado de manera incansable en este espacio de colaboración público y privada por la seguridad de las y los brigadistas siendo nuestra prioridad que luego de sus agotadoras jornadas como escribía la alcaldesa puedan volver sanos y salvos a casa este año en la zona sur son más de 3.000 los brigadistas de las empresas asociadas a Corma que en conjunto con los brigadistas de CONAP de las fuerzas armadas los voluntarios de bomberos carabineros que trabajan para hacer frente a los incendios estamos en medio de la temporada que según los expertos lamentablemente se extenderá muy ingresada a marzo y a la fecha en la zona sur llevamos un tercio menos de incendios que el promedio de los 5 últimos años y un 70% menos de la superficie afectada pero no podemos confiarnos porque esto no ha terminado sin duda ha sido importante elementos como ha impulsado la ministra del interior de herramientas como los despliegues climáticos preventivos que permiten alertar a la población antes de las condiciones climáticas extremas esas olas de calor baja humedad y fuertes vientos para tomar medidas de prevención ante la emergencia el llamado a seguir las instrucciones de la autoridad la paralización de las actividades productivas el patrullaje preventivo en el territorio han logrado inhibir conductas delictivas y contener acciones negligentes que tanto daño provocan pero hay algo más debemos hacernos cargo de los temas estructurales y asumir como tarea de Estado el desafío forestal para un Chile sostenible y ello basado en tres pilares fundamentales el primero necesitamos con urgencia una nueva ley de incendios que resulte eficaz para proteger a la población que se haga cargo de la prevención y la participación efectiva de las comunidades abordando el doloroso problema de las construcciones informales en las zonas de interfaz que dote a policías ministerio público fiscalía de nuevas facultades como la ley del robo de madera que en 18 meses logró disminuir en un 82% el robo de madera entregando facultades a policía ministerio público y fiscalía para actuar con toda la diligencia y capacidad profesional que tienen y perseguir entonces lo que indigna a la población perseguir a responsable y terminar con la impunidad y asumir como parte integral de la ley de incendio de manera urgente la necesidad de recuperar ambiental social y económicamente lo que queda luego de la emergencia poner también y hasta nos alegramos en el programa de gobierno de nuestro presidente la ley de fomento forestal para recuperar un mundo pyme hoy totalmente abatido por falta de incentivo y abastecimiento y por último fortalecer la institucionalidad forestal en el gobierno dando un primer paso con la creación de una CONAF pública el CERNAFOR cuyo objetivo central sea potenciar los bosques para un futuro sostenible de nuestra patria donde plantaciones y bosque nativo convivan no como especies antagónicas sino complementarias sinérgicas para avanzar en los objetivos de la carbono neutralidad y el desarrollo que el país se ha propuesto los gremios hemos podido dialogar y conversar con el ministro de agricultura y su equipo y esperamos que durante el próximo ejercicio legislativo podamos avanzar en ello con el sentido de urgencia que el país espera para fortalecer el papel de los bosques en nuestra vida presente y futura algo que no está garantizado sino más bien viviendo una severa crisis cuando el mundo avanza en cobertura vegetal Chile está retrocediendo dolorosamente en 35.000 hectáreas al año en vez de sumar 20.000 nuevas como señala nuestra meta hacia la carbono neutralidad arrastrando con ello a comunas rurales al desempleo y la pobreza señor presidente no podemos finalizar esta palabra sin agradecer muy sinceramente su compromiso personal colocándose desde muy temprano al frente de esta gran tarea del combate y prevención de los incendios con ello presidente ha inspirado a los equipos para trabajar con sentido de unidad lo que podemos percibir y palpar en cada región y comuna de nuestra patria como vemos la tarea no está concluida pero existe un camino trazado y con este trabajo mancomunado incorporando a los vecinos a la autoridad pública y al sector privado podremos abrazar esa esperanza de un mejor futuro por el cual nuestros héroes dieron la vida muchas gracias agradecemos a José Ugarte por sus palabras la tarea que desempeñan las y los brigadistas es crucial para la contención y combate de los incendios forestales por lo mismo año a año desde el gobierno se han hecho esfuerzos para aumentar los recursos para generar una mayor articulación además de educar a la ciudadanía en materia de prevención para continuar se entregarán reconocimientos a brigadistas combatientes y voluntarios de las diferentes entidades que se encargan del combate a incendios forestales en Chile invitamos a pasar adelante a Elizabeth Valenzuela Rojas jefa de la brigada Maki 20 de CONAF también a Juan Carlos Quirós Quirós jefe de la brigada y supervisor área constitución de CONAF a Gabriel Yañez Méndez brigadista de Arauco Corma a Vicente Valdebenito Valdebenito brigadista de CMPC Corma a Estefany Torres García bombera encargada de la brigada de la primera compañía de Cauquenes a Fernando Amigos Aldías bombero de la tercera compañía de bomberos de Cauquenes al comisario Sebastián Medina Fuentes BICRIM Talca agrupación de investigación de incendios forestales PDI a William Aravena Muñoz carabinero de la cuarta comisaría de Cauquenes a Matías Tolosa Cortés soldado conscripto de la brigada forestal del ejército regimiento número 16 de Talca Alejandro Berringer Navarrete profesional de apoyo Senapret con 11 años de servicio pedimos además a su excelencia al presidente Gabriel Borifón subir al escenario junto a la ministra del interior y seguridad pública Carolina Toá al ministro de agricultura Esteban Valenzuela a la alcaldesa de Cauquenes Nery Rodríguez para entregar estos reconocimientos Aplausos 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 Gracias. 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 Muchas gracias a todos y todas. Pueden regresar a sus asientos. Cada año, gracias a la labor que desempeñan las y los brigadistas en todo Chile, es posible salvar vidas, trabajos, hogares y recuerdos. Ellos y ellas cumplen con una exigente labor que todo el país agradece. Para conocer más sobre cómo se vive el desafío de ser brigadista, invitamos a la jefa de brigada Maki 20 de CONAF, Elizabeth Valenzuela, a hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, ministra, ministro de la Agricultura. Bueno, todo empezó en el año 2017-2018, yo siendo una persona simple, como muchos obreros de temporada, sin preceder que ese verano, nuestra región se incendiaría de una forma tan brutal. Donde las llamas consumieron hogares, pueblos arrasados y vidas humanas arrebatadas. Yo solo veía las noticias y redes sociales y la impotencia de no poder ayudar o cómo hacer un aporte a nuestra sociedad, que fue gravemente azotada por los incendios forestales. Luego de un tiempo, llegó a mi puerta la oportunidad que jamás se había pensado. Ese mismo año me ingresé y pasé todos los procesos que este trabajo exige. Donde mis primeros pasos, a los que el combate de incendios forestales, ya mi vida y la de mi familia, cambiaría totalmente. Esas llamadas de mi padre y mi madre, diciéndome, cuídate porque quiero que vuelvas a casa, resonaban con tristeza. Pero yo, firme, perseverante y orgullosa de tan noble labor, emprendí mi vuelo, día tras día, turno tras turno, siempre ahí, luchando, en cada incendio, controlado y extinguido. Era una satisfacción, en el alma y en el corazón, que me llevaron temporada tras temporada, volviendo y superando cada obstáculo que conlleva este trabajo tan peligroso como muchos otros. Pues tanto esfuerzo dieron sus frutos, nada fue fácil, aquí estoy. De jefe de brigada, pero no de cualquier brigada, sino de la primera brigada femenina de la región, la MAG-20. Nunca pensé que sería tan pronto, pero había llegado el momento y la oportunidad. Jamás pensé que tendría, nunca me rendí, aunque muchas veces dije, el día que se me dé esta oportunidad, me jubilo. Pero creo que las expectativas son altas y me he esforzado mucho para superarme como persona y mis metas personales. Siempre he dicho, yo no compito con nadie, solo con mi persona, porque soy una mujer de esfuerzo y de un corazón terco pero noble. Pero algún día me gustaría llegar a ser supervisor, quién sabe. Pero es un sueño que uno con perseverancia podría llegar a cumplir. Dar gracias a la confianza que me ha dado mi jefatura, en especial a mis brigadistas. Que a pesar de ser primera temporada, como jefatura, han puesto lo mejor de ellas, tanto sea en estudio, práctico o combate a incendios forestales, para seguir mejorándose día tras día. Y espero que esta temporada sea la mejor experiencia para nuestra unidad. Y por último, quiero agradecer a todas las personas, a mi familia, que me apoyaron en esta hermosa labor. Y a las personas que he conocido en CONAF, a las cuales les agradezco enormemente. Me han dicho, tú puedes, chiquilla, eres más de lo que aparentas, en especial, y en especial a mis brigadistas. Gracias por darme la oportunidad de compartir mis conocimientos con ellas. También les comentaré, eso sería. Muchas gracias y agradezco a mis compañeros que hoy me acompañan, al presidente. Muchas gracias. Muchas gracias por su constitución, Elizabeth. A continuación, su excelencia, el presidente de la República, Gabriel Boricfón, nos entregará unas palabras al cierre de esta ceremonia. Muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañan hoy día aquí en Cauquenes. Para poder reconocer y rendir homenaje a los brigadistas y las brigadistas forestales en su día. Que recuerda a quienes han caído en el combate a los incendios, partiendo por el hecho trágico que nos enluta hace 15 años. Este día fue decretado, si no me equivoco, por la presidenta Bachelet, en el año 2009. Y nos obliga no solamente acá en Cauquenes, no solamente con las familias, a quienes agradezco su presencia, sino a toda la sociedad. A reconocer, a recordar, a no olvidar la memoria y el valor de estos brigadistas que ofrecieron su vida por salvarnos a nosotros. Muchas gracias a la alcaldesa Nery Rodríguez por sus preciosas palabras. Entiendo que es la primera mujer alcaldesa de Cauquenes, además. Como decía una vecina ahí, fuerza de mujeres. Se nota la pega que está haciendo y tomo nota de lo que nos pide. Voy a conversar con la ministra de Cultura para poder ver cuál es la situación del teatro municipal. Para mí, la cultura representa el espíritu del pueblo. Y creo que es tremendamente importante que la promovamos, la fortalezcamos. Y me alegra saber también, y de verdad esto no lo digo formalmente, sino que es una satisfacción profunda, que la colaboración con el gobierno está rindiendo frutos para mejorar la calidad de vida de las familias en la comuna. Con pequeñas obras, con obras más grandes, pero saber de que en un lugar como Cauquenes la calidad de vida mejora es realmente gratificante. Y en particular, acá usted dio un ejemplo que me parece clave de destacar. Después vamos a tener una actividad en materia de seguridad justamente para destacar el rol de los patrullajes mixtos. Pero en un momento en donde, como usted cuenta, estaba aumentando la delincuencia, se logró, a partir del trabajo de las autoridades en conjunto con la comunidad organizada, parar esa alza. Y ese es un ejemplo para todo el país. La delincuencia no nos va a ganar la pelea. A la delincuencia la vamos a combatir en todos sus frentes. Y tal como ustedes han demostrado aquí en Cauquenes, es posible detener esa curva ascendente y mejorar con ello la seguridad de nuestras familias que tienen derecho, que tienen derecho a caminar seguras y tranquilas por sus barrios, por sus calles, por sus plazas. Gracias también a Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera, la Corma, con quienes hemos trabajado desde que llegamos al gobierno codo a codo para poder enfrentar la temporada de incendios y coincidimos en que debemos hacernos cargo como Estado y como sociedad del desafío forestal para un Chile más sostenible y cumplir nuestras metas de carbono neutralidad. Agradezco, por cierto, también a todas las instituciones aquí presentes. Y me alegra que se les haya reconocido transversalmente a la PDI, que cumple una tarea esencial en la investigación de los incendios. Porque sabemos que también hay... La gran mayoría de los incendios son provocados por causa humana. Muchos de ellos por negligencia, por torpeza, permítanme decirlo, por estupidez. Pero también hay algunos incendios intencionales. Y esos incendios intencionales que nos los causan, debemos encontrarlos, debemos perseguirlos y debemos meternos tras las rejas. Porque el daño que causan, como hemos visto en incendios a lo largo de nuestro país, es brutal. Y no pueden quedar en la impunidad. Gracias, por cierto, a CENAPRED, a CONAF, a Carabineros, al Ejército, a Bomberos. A todas las instituciones que cumplen un rol fundamental, instituciones públicas, público-privadas y privadas, que cumplen un rol fundamental en este combate. Y, en particular, a Elizabeth. Gracias por tus palabras, Elizabeth, jefa de brigada. Un orgullo para Cauquienes, para el Maule, para Chile, por compartir con nosotros tu experiencia, tus temores, y cómo has logrado también ir ascendiendo. Me decías, ocho años, siete años. Siete años en CONAF. Y cómo vas en una carrera ascendente. Y sé que tenemos un desafío como Estado, más que como gobierno, de seguir profesionalizando la labor de los brigadistas. Que no sea solo un trabajo de temporada. Porque después, hoy día ven a Elizabeth, pero después Elizabeth, cuando termine la temporada, tiene que ir a buscar pega. Como todos sus brigadistas a cargo. Y creo que es importante, dada la condición de nuestro país, que avancemos en profesionalizar esta labor y le otorguemos también seguridad y estabilidad laboral a quienes están haciendo esta tremenda pega que es tan importante. Como saben y han visto, cada verano nuestro país se ve afectado por los incendios forestales que tanto, tanto daño causan a familias en la dimensión humana, en la dimensión material y también en la dimensión productiva. Causan daño a los bosques, a su biodiversidad, a comunidades enteras que se ven obligadas a reconstruir sus vidas y muchas veces partir desde cero. Leía hace poquito una declaración de una de las personas que perdió su casa en Viña que decía, tristemente, pero es brutal la imagen, prefiero un terremoto que un incendio porque el incendio no te deja absolutamente nada. Y cuando ello ocurre, son los brigadistas forestales, las brigadistas forestales, los trabajadores de CONAP, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de Bomberos, de las empresas forestales, quienes se juegan la vida por aminorar los costos y salvar la vida de otros. Lo han hecho de manera heroica en la emergencia reciente que azotó a Viña del Mar, a Quilpue, Villa Alemana. He tenido el deber como corresponde de estar en terreno recorriendo los barrios afectados y la pega que hicieron los brigadistas y que siguen haciendo, miles de voluntarios y trabajadores también de Bomberos, del Ejército, de la Sociedad Civil, de Carabineros es fundamental. Estuve en Villa Independencia, en Canal Chacao, en Quilpue, en Pompeya, en Quilpue, en el Salto, ahí en el límite, en la conurbación entre Viña y Quilpue, en Lomas La Torre, en los cerros de Viña del Mar, con viviendas totalmente destruidas y el dolor de esas familias, pero también su esperanza es realmente conmovedor y nos mueve y nos obliga como gobierno y como Estado a estar a la altura, también en el proceso de reconstrucción. También en febrero pasado, en Bio Bio, Ñuble, en Araucanía, en Ñiquen, en Santa Juana, en Coronel y en cada emergencia. Y hoy día mismo tenemos a miles de brigadistas en terreno para poder combatir el fuego y patrullar las zonas de riesgo producto de las altas temperaturas que hemos advertido se están dando esta semana y en particular en los días que vienen, en la Araucanía, en los lagos y aquí en el Maule, en general en toda la zona centro-sur del país. ahora es la entrega de estos hombres y mujeres lo que conmemoramos este día y estamos recordando a través de sus familias a quienes agradezco profundamente su presencia a los 12 brigadistas de la Forestal Arauco y al piloto de la empresa Flight Service que fallecieron en el 2009 y me permito pese a que la alcaldesa y Juan José los mencionaron a repetir sus nombres para que resuenen en nuestra memoria de manera permanente. Arturo y Eduardo Llevenes Moya Felipe Alvarado Aravena Giovanni Suazo Jorge Cancino Mario Villegas Miguel Vega Roberto Yañez Rodrigo López Roberto Castillo Sergio Cancino Miguel Núñez y el piloto Eduardo Canala a 15 años siguen presentes en nuestra memoria y nuestro agradecimiento vaya a través de vuestras familias aquí presentes. También quiero recordar quiero recordar a dos personas que no han sido mencionadas pero que también representan el esfuerzo de las instituciones a Freddy Fernández y a Mauricio Roca funcionarios de carabineros que fallecieron salvando personas en el incendio de Santa Olga en el 2017. Y también quiero reconocer y valorar la memoria del jefe de brigada de CONAF Juan Sáenz Martínez y del piloto Fernando Solanz español en enero de este año que tuvieron un accidente en un avión que se enredó con cable por el riesgo que implica volar a baja altura para poder combatir los incendios. Junto con ellos y ellas a quienes hemos nombrado hoy día acá recordamos a todos los fallecidos en los combates de incendio a lo largo de nuestra historia. pienso también en una bombera de coronel si mal no recuerdo ¿están por ahí los bomberos? Una bombera de coronel que estuvimos también en su compañía en su funeral y como estaba toda la comunidad de bomberos en todo Chile junto con ella. También quiero reconocer a brigadistas a combatientes y voluntarios destacados por su compromiso y rigor a quienes acabamos de entregarles este humilde pero espero significativo reconocimiento y a las mujeres especialmente que se han incorporado cada vez más a todas las tareas de la sociedad y algunas que hasta hace no poco tiempo se creían exclusivas para hombres y han demostrado su valía y su tremendo sacrificio y su capacidad así que muchas gracias a estas mujeres luchadoras. Tenemos un escenario como recordaba la alcaldesa de crisis climática y como país somos de los estados que está más comprometidos con combatir la crisis climática pese a que somos un país pequeño en cuanto desde la perspectiva en cuanto aportamos en la contaminación mundial pero estamos haciendo muchas acciones para enfrentarla y eso se nos reconoce a nivel internacional y en este contexto la labor que realizan las y los brigadistas es fundamental resguardan la seguridad humana protegen la naturaleza más allá del combate a los incendios porque su pega no es solamente cuando se desata el incendio este año construimos no sé si el ministro me puede ayudar cuántos cortafuegos 3.200 cortafuegos de manera previa a los incendios en un trabajo que se hizo con las y los brigadistas realizan además campañas comunicacionales hace poco estuvimos en Plasilla si mal no recuerdo con brigadas de las juntas de vecinos que se encargaban de orientar y educar a justamente sus vecinos y vecinas para poder prevenir los incendios forestales los brigadistas nos cuidan y también tenemos el deber de cuidarlos evitar los incendios es sin lugar a duda la mejor forma de hacerlo porque el 99% de los incendios tiene causa humana ya sea por accidentes por negligencia por estupidez porque después de repetirlo tantas veces las cosas que no tienen que hacer que hay en algunos que todavía siguen haciéndolas sabiendo el riesgo en que ponen a miles de familias no es otra cosa que estupidez y también directamente por intencionalidad y nos queda verano por delante efectivamente como decía Juan José hemos disminuido producto de la prevención porque esto no es casualidad producto de la prevención y del trabajo público-privado y la colaboración de la comunidad en un tercio hemos tenido un tercio de los incendios respecto al año anterior a la misma fecha desgraciadamente tuvimos el tremendo incendio de Quilpue Viña del Mar y Villa Alemana que remeció a todo el país pero cuando vemos la cantidad de incendios estos han disminuido esperemos que esto se mantenga así pero eso depende del trabajo de todos nosotros por favor a quienes nos están escuchando y gracias a la presencia de los medios regionales y nacionales no boten colillas de cigarros no dejen basura en el suelo después de cierta temperatura me tocó verlo en vivo en los campos de Curacabí como después de cierta temperatura hay basuras que prenden sola producto del sol y a partir de eso se desatan los incendios no utilicen herramientas que provocan calor o chispas en los momentos de altas temperaturas no realicen trabajos en zonas con restricciones por ningún motivo hagan fogatas ni enciendan fuego al aire libre de esta manera estamos no solamente evitando incendios sino que salvando vidas hoy como país sabemos que tenemos que estar mejor preparados ante las emergencias y no solamente como gobierno sino que como Estado hemos dispuesto recursos históricos para ello y contamos con más de 3.300 brigadistas públicos para enfrentar esta temporada de incendios un aumento significativo 42% más que el año anterior 73 vehículos aéreos donde destacan dos aviones tanqueros de gran capacidad que se adquirieron como parte del plan de protección contra incendios forestales 2023-2024 y la Corma tiene también números tremendamente importantes tanto de brigadistas como de recursos aéreos para poder combatir los incendios y de hecho el año pasado los trabajamos en conjunto bajo un mismo mando en donde se privilegió las vidas humanas por sobre la industria cosa que también quiero destacar por supuesto que todavía nos queda mucho que hacer en prevención en gestión territorial en educación y en esto no hay espacio para la complacencia tenemos el deber de fortalecer las instituciones relacionadas a la prevención y el combate la respuesta a los incendios y mejorar también nuestra reacción a las emergencias por eso le solicitamos a la Unión Europea yo mismo hablé con el encargado de la Unión Europea Joseph Borrell durante la semana para pedirle un análisis de nuestro sistema de emergencia y poder de esta manera mejorar la reacción que tiene el Estado para poder enfrentar estas catástrofes y hemos decidido retomar con suma urgencia la tramitación del nuevo proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal Sernafor y también ingresamos una nueva ley de incendios forestales y rurales iniciativas que esperamos sean leyes de la República a la brevedad para terminar reitero el llamado a la prevención es la mejor forma de evitar el dolor y el sufrimiento que hoy día representan acá familias de mártires alas y los brigadistas mi reconocimiento mis respetos el año pasado estuvo la Ministra de la Mujer Antonia Orellana si no me equivoco aquí en Maule y ella se comprometió a que yo iba a estar presente hoy día acá en Maule y por eso estamos aquí porque corresponde visitarlos en terreno corresponde reconocerlos acá en terreno y además en este en este hermoso lugar que es Cauquenes en esta hermosa plaza felicitaciones y de verdad muchísimas muchísimas gracias los vamos a cuidar muchas gracias señor presidente les agradecemos también a todas y todos por su participación en este homenaje y reconocimiento a la labor que realizan las y los brigadistas del país que tengan un excelente día gobierno de Chile presentes por un mejor futuro que no y que no sea que no sea que no sea su